...aquí en la tienda y ya van a ser un bebé, como ven las cosas que pasan en la tienda Ahí queremos a Felipe, Felipe Un domingo están llorando, se encontraron los mantebos, que se han tomado a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, fue lleno su padre de uno, hijo de mi corazón Ya no peleé con ninguno Quítese de aquí mi padre, estoy más grave que un león, no vaya a sacar la espada, me atraspase el corazón Pico de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha... Pico de mi corazón, me quitas Lo que le encargo a mi padre, que no me encierre en sagrado, que me encierre en tierra bruta, donde me trille el ganado Con una mano de fuera, y un papel sobre dorado, con un letrero que diga, feliz fue desgraciado El caballo colorado, hace un año que nació, ahí se lo dejo a mi padre, por la fianza que me dio Puro San Francisco, mis amigos Para que siquiera di, Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó Con un revuelto con el ganado La conesta me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar a un hijo de... ...obediente ¡Oh, oh, oh!